Gracias por el contacto estudios, la concentración estuvo encabezada por el gobernador de la entidad Reinaldo Castañeda y el alcalde de Guanare Rafael Calles, los cuales aseguraron que este tipo de actividades se realizaban en simultáneo en los 14 municipios de la entidad. Veamos. Se han movilizado todos los frentes sociales, las misiones, se han movilizado todos los motorizados, todas las misiones socialistas, las madres del barrio, la misión Rivan, la misión Robinson, aquí están todos, aquí están todos movilizados para rechazar contundentemente la marcha violenta, esa mal llamada toma de Caracas, donde ellos están buscando la violencia, y están buscando la injerencia internacional sobre la patria. Por otra parte, profesionales de la salud se concentraron en otro punto de la ciudad para pronunciarse a favor de la realización en este 2016 del referendo revocatorio presidencial. Entonces estamos aquí, grupo de médicos de la diversa especialidad del Hospital Miguel Ángel de Guanare, la juventud, los partidos políticos, todas las organizaciones políticas, los que no pudimos salir, bien sea por no contar con los medios económicos necesarios y por otra parte, por ser objeto de represión. Muchos de los que están acá fueron retenidos en la madrugada de hoy en los diferentes centros de alcabalas del país y fueron devueltos a su ciudad de origen. Nosotros, siendo respetuosos de la constitución, por ser hombres y mujeres disciplinados, decidimos protestar pacíficamente. Bien, es de destacar que estas actividades realizadas en el marco de este primero de septiembre acá en la entidad Llanera han transcurrido con total normalidad sin registrarse ningún hecho de violencia. Ese es el aporte que podemos realizarles desde el Estado portuguesa y de esta forma devolvemos el contacto al estudio en Caracas. ¡Gracias!